Diferentes convocatorias ha realizado el Comité Municipal de Baloncesto bajo la presidencia de Jessica Albete para dar inicio a los campeonatos en todas las categorías. Sin embargo, se ha visto poco interés especialmente en los equipos de mayores, por lo que estamos en el quinto mes del año y cuando ya algunos campeonatos de fútbol están por terminar la primera temporada, el deporte de la sexta aún no comienza. Por esta razón se definió la fecha del viernes 17 de mayo para inaugurar las categorías menores, en las cuales existen clubes como Raptors, Cocoteros, Alfonso López y Colpresentación. En primer lugar, pues estamos recibiendo todo lo que son las categorías menores, que es la que vamos a empezar a trabajar nosotros para iniciar el campeonato del 17. Pues a los demás equipos, los que son seniors, los que son interempresas, que también se van a jugar, vamos recibiendo las planillas después para empezar con ellos más adelante el campeonato. Para darle utilidad deportiva a la nueva cubierta y a las luces en led del Coliseo Argelino Durán Quintero, el Inder facilitará el préstamo del escenario para el desarrollo del campeonato municipal de baloncesto. Hablamos con el director del Inder, él nos dice que nos va a colar demasiado a nosotros porque quiere sacar el baloncesto adelante y nos quiere prestar el coliseo para que sea más cómodo para jugar las diferentes categorías. El Comité Municipal de Baloncesto seguirá haciendo esfuerzos para que este deporte se mantenga activo, especialmente con las divisiones menores, ya que las mayores han sido indiferentes a las convocatorias.